Bueno, estoy muy contento, me encanta. Me gusta que te gusten las cámaras. Ahora te vamos a preguntar de eso también, el por qué. Pero, digo, hablaste de muchos tabúes dentro de la casa. Nacho me parece que tiene una personalidad fuerte por toda esta vida. Y muchas otras cosas que no habrán contado dentro de la casa. Ya que vaya en avión a los cinco años de un país al otro. Dos veces al año. Lo habrá curtido bastante, ¿no? Me gustó cómo lo contaste, sobre todo, ¿no? La desesperación del niño volando por primera vez y los dos padres de un lado y del otro. Nosotros consultamos con su mamá, con una psicología infantil, si era, podía ser un... Nos dijo, tenéis 50% de posibilidades que el niño suba al avión y tenga pánico a volar solo, tan pequeño, y nunca más se quiera subir a un avión. O que lo tome como un viaje normal y el niño llegó enseñando los calcetines del Barça y todo felices, ¿sabes? Porque era muy crudo. Cuando Mariana se viene a vivir con él para aquí, yo vengo a buscarlo, me lo llevo a España de vacaciones, lo traigo a Argentina otra vez y me vuelvo a España. Primero, el gasto económico era brutal y el gasto emocional era brutal. O sea, entonces era muy complicado. Pero bueno, tuvimos solucionado. Decías ahí, en el fragmento que vimos, que sentías culpa de haberte enamorado de otra persona y dejar a la mamá de tu hijo. Sí, sí, porque a veces tienes una edad en la cual crees que ya tienes todo armado, tu familia, los negocios, tu niño, hermoso, funciona todo bien, pero sientes otra cosa. Yo creo que ahí... Pero generalmente la gente no siente culpa. Yo sí, yo sí porque era mi modelo perfecto, lo que había soñado, una familia preciosa y... Tú dices, bueno, me enamoré de otra o de otro en este caso, y tú dices, ya está, se rompe la pareja, voy por lo que quiero hacer. ¿Pero a vos te dio mucha culpa eso? Por el momento sí. Sobre todo cuando... Sentías que la llamara a ella y a tu hijo. Exactamente. Y sobre todo porque sabía que ella se iba a venir a vivir a Argentina. Claro. Porque a ella no le gustaba mucho Madrid y estábamos porque ahí hemos formado una familia allí. Yo tenía negocios allí. Entonces no era solamente... ¿Qué negocios tenías? Peluquerías. Peluquerías. Sí, siempre he sido peluquero de toda la vida. Siempre. Toda la vida. Y actor. Barra actor. Y ahora famoso. No te olvides. Popular, popular. Popularmente famoso. Hermosa. ¿Y cómo fue la crianza de Nacho? ¿Hacía distancia, compartida? Hermosa. Hermosa. Entre varios también. Al principio, cuando es pequeñito, viaja dos veces al año. Como no tiene problemas en el colegio, porque es pequeño, puede estar más tiempo. Mariana nunca, en los años que estuvimos con Nacho, me ha puesto un régimen de ocho días. O tráemelo ahora o tal. Ha pasado navidades, varias navidades, que me dijo, Ro, quédatelo y que vuelva. Lo único que te pido... Es muy difícil de congelar. Totalmente, en otro país. Sí, generalmente... Es difícil la cara, el mismo, imagínate. Es el interior. Era una cuestión de lo que dije ahí, que se lo contaba a la Tora. Es una cuestión de, cuando nosotros decidimos separarnos, o yo decido separarme de ella, y ella decide venirse a vivir a Argentina, teníamos un hijo en común, que era lo que más quisimos. Yo cuando comencé con Mariana, cuando la conocí por primera vez, tenía 17 años. Y a esa época yo quería tener un niño con ella. ¿Sabes? Y ella me decía, estás loco, somos muy jóvenes, ¿qué tal? Sí, ahora, ahora tiene que ser ahora. Años más tarde lo tenemos. Y era muy preciado por nosotros, muy deseado. ¿Por qué el apuro? ¿Eh? ¿Por qué el apuro? Porque siempre... No lo sé. O sea, tenías la función... Quizás por esto, de sanar un montón de cosas y querer experimentar desde otro lado todo lo que... De vivirlo distinto. Exacto. De vivirlo de otra manera, exactamente. Entonces siempre Nacho ha sido nuestro... ¿Y ella formó rápido pareja también? Ella tuvo una relación, no se casó otra vez ni nada, pero mantuvo una relación durante años después que se vino. Eso seguramente también ayudó, ¿no? Que no haya resentimientos por ahí. Exacto. Pero ya desde el vamos, yo como te digo, conocí a su familia cuando tenía 17 años, fui novio de Mariana durante un tiempo. Es como, años más tarde es como reencontrarnos todos otra vez. No es lo mismo de un novio nuevo, se ha casado tu hija, o sea, ya tenemos una... Nos conocíamos desde hace muchos años. Y esto ha hecho que fuéramos una típica familia, pero que en pro a lo que teníamos, nuestro tesoro, que es Nacho, que es un tesoro... Hermoso. ¿Vale? Cuidarlo, chicos, cuidarlo. Y teníamos un montón de cosas en contra. Era muy complicado, estamos hablando del 2003. Sí, claramente. Muy complicado, en España incluso. Otro mundo. En España incluso. Sigue siendo lo en España. Exacto. Entonces era... ¿Y cómo hacemos con él? ¿Y qué va a pasar? Y cómo, cuando vinimos a Argentina y lo apuntamos a una guardería, yo recuerdo una directora hermosa que luego entendió mucho la situación, vamos a mejor evitarlo, no contarlo. No. Claro. ¿Cómo no lo vamos a contar? O sea, no progresamos nada si no lo contamos. No había que contar que vos estabas con otro hombre. Exacto. Yo digo, mira, mi hijo vive en España una temporada, vive en Argentina en otra, va a ser el jardín y luego el colegio aquí, y queremos que esto se sepa, ¿no? Para publicar un anuncio, simplemente... Es que en ese momento había un tabú. Claro, claro. Era muy complicado. Desde pocos años cambió todo tanto y falta. Sí, sí, era muy complicado, chicos. No, no... No, no, no se asumía para... ¿Tu culpa era porque te enamoraste de un hombre o porque simplemente te enamoraste de otra persona? Porque me enamoré de un hombre. Claro, debe ser duro también. No era culpa, eso te lastimó. No era por romper la familia. Claro. A ver, era una culpa por ambas partes. Doble. Porque si era una chica, pues mira, igual tiene otra mamá, yo qué sé. ¿Me explico? Y además porque yo mi situación emocional de relación, de matrimonio, de familia, era preciosa. O sea, yo llegaba a trabajar y estaba Mariana y cocinaba. Mariana no se lo vio venir, no se dio cuenta. Sí, sí, tuvimos como... Mariana me conoció hace muchos años y siempre vio en mí que yo era un poco rarito. La palabra rarito. Rarito, en esa época. Claro. ¿Qué incluía lo rarito? Porque de repente había tenido relaciones sexuales con hombres. Claro. No, eso ya me di cuenta, pero... Vale, pero... ¿Pero qué era lo que descubría esto? Ojo, es muy complicado. ¿Qué era lo que sospechaba? Eso, hasta que un día lo consagramos. Digo, ¿en qué te agarró? No, no, nada, no, 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 no. Simplemente una cuestión de honestidad. Fue una cuestión de honestidad. Mira, de hecho nos conocimos en una discoteca que... No sé si lo conocí, sois muy jóvenes todas. A ver. ¿Vale? Que se llamaba Bunker en la calle... Sí, claro que no. Somos jóvenes, pero no tan. No, a ver. Íbamos a bailar a dimensión en la calle Córdoba y en Bunker en la calle Anchorena. Sí, sí, sí. Sí, Bunker. Chicos. Claro, Bunker era Bunker, sí. Y era genial y estábamos genial y de repente... He ido. He ido a Bunker. Yo no fui nunca. Sí, sí. Yo no fui nunca tampoco. Yo no soy de acá. Moria iba mucho, ¿no? Sí, es una discoteca preciosa que ahí además entrabas a ese palacio y era un respirar libertad en esa época. Claro. Era uno de los pocos lugares donde había el libertad. Había chicas, había chicos. Vamos a escuchar a Nacho hablando de su mamá, que obviamente lo marcó mucho.